Más y más El lobo más lleno de boleta Más y más A donde quieras que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño le extrañarás Y cuando te fuiste tú me dejas un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Y cuando este amor me diste tan solo Vida, si yo que siempre esperaba mucho feliz Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti La miraja de amor A donde quieras que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño le extrañarás Y cuando te fuiste tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Y cuando este amor me diste tan solo Vida, si yo que siempre esperaba mucho feliz Que yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti Y una miraja de amor Y cuando este amor me diste tan solo Vida, si yo que siempre esperaba mucho feliz Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti Y una miraja de amor Y una miraja de amor Y yo como un triste perro Uy, que te lo detrás de ellos Mira tan lindo este joven Que fuerte la letra Oh, verdad, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días Para mí es joven No le hagan muy... Es cabellito Natural o permanente, la verdad Me agarró la corriente Chicos, buenos días Que te agarren la corriente Más rápido Él tiene mucho cabello Le ha quitado el cabello a él A él le ha quitado Todo su cabello ¿Cómo está? A ver, cuéntenos ¿Qué actividades van a tener acá en La Paz? Bueno, estamos visitando medios televisivos Porque estamos con dos nuevas canciones Son primicias que estamos sonando Y bueno, toda esta semana nos quedamos A pesar de los problemas que tenemos acá en La Paz Hay que cumplir Yo quiero que vean sus manos Porque además son ellos que Mania Y la doña Ortega Mira su reloj Parece cinturón Para su mano, bonito Caramba, gracias ¿Qué significan tantos? ¿Qué significan los anillos? ¿Tienen una significación especial? Bueno, no, nada más Le gusta el señor de los anillos, mira ¿Nos pueden enseñar ese pasito? Adelante, atrás, por favor Vamos, que suba la música A ver, vamos con el pasito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos Taza, va Eso, ahora Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tenemos más acá en la revista San Diego Son las 8 de la mañana Con 55 minutos Más y más Estamos juntos Nosotros tenemos Anuncios ¡Importantes!